Para terminar, vamos a ver lo que es el crecimiento en medio sólido. Nosotros tomamos una población celular con un número conocido de individuos y lo sembramos en agar completo con, en el caso de levadura, extractor de levadura, peptona, o sea, un medio rico en nutrientes. Si nosotros miramos al microscopio inmediatamente recién sembrado, vamos a ver que la gran mayoría de células están de a una. Si hacemos la estadística, pasado un cierto tiempo, igual un TGC, la cantidad de células ya van a estar de a dos y no vamos a encontrar células de a una. Y así sucesivamente hasta 32 células, que es lo que la capacidad del ojo puede permitir. Contar y diferenciar y ahí estaríamos frente a la formación de una colonia. Si nosotros miramos este gráfico, es el crecimiento celular que ya habíamos visto, donde tenemos una fase de crecimiento exponencial. Pero en cambio, si nosotros graficáramos lo que vemos en el microscopio, que nos permite analizar la cantidad de individuos, vamos a ver que al principio la gran mayoría de células están en un tiempo cero, están de a una. Con el tiempo, la cantidad de células de a uno baja y aumenta la cantidad de células de a dos. Cuando la célula de a dos baja, aumenta la célula de a cuatro, de a ocho, de dieciséis. Esos son los gráficos que ustedes van a ver en el libro, como dientes de sierra. Esta es la diferencia que están modificados por ser valores reales de una población celular. Este es un caso en el cual se correlaciona la cantidad de células, cómo va disminuyendo y cómo también se bloquea el crecimiento en presencia de algún tipo de tratamiento. También podemos identificar, como ya vimos a nivel celular, las distintas fases de ciclo celular. En este caso vamos a analizar lo que es una curva de densidad de fases de una población homogénea. Para eso debemos definir una población homogénea y la definimos como aquella en la que hay individuos en todas las fases de ciclo celular. En este caso, lo que tenemos es lo que hoy la tecnología nos brinda con el nombre de citometría de flujo. Nosotros podemos tener, según midiéndolos con diferentes contenidos, concentraciones de ADN a nivel celular, podemos tener una inferencia de las distintas fases del ciclo celular. Y la relevancia que tiene esto en función de distintos tratamientos. La cantidad de células en la fase M está notoriamente aumentada en los procesos cancerosos. Fíjense ese detalle. Cada una de estas barras se corresponde con una fase de ciclo celular y lo que estamos viendo es la cantidad de células que están en esas distintas fases. Como definimos una población homogénea, también debemos definir una población no homogénea es en la que hay individuos en una sola fase del ciclo celular. Esas poblaciones son artificialmente construidas, dado que difícilmente encontremos poblaciones en una sola fase del ciclo celular. Pero si nosotros imagináramos que todas las células de esta población celular están en la fase S, lo que veríamos es solamente una barra, un rectángulo ensanchado donde estarían comprendidas todas las células, los individuos de esa población en la fase S. En suma, cuando hablamos de poblaciones celulares, debemos tener muy claro lo que es la definición de una población celular, cuáles son los requerimientos de nutrición de esa población para que sobreviva, cómo es el modelo de división de esa célula, cuál es el modelo matemático que explica el formato de la cinética de crecimiento, en nuestro caso la ecuación exponencial, qué implica que estemos frente a un crecimiento exponencial, qué diferencias tiene con un crecimiento lineal, saber que en una curva de crecimiento, la fase lag o fase de retardo no está contemplada ni por el modelo exponencial, ni por el modelo logístico. Tenemos que tener claro en este tema que las fases de la curva de crecimiento de una población celular son tres, que es la fase de retardo, la exponencial y la estacionaria, y que esas fases pueden ser modificadas por agentes perturbadores del crecimiento. No necesariamente que dañen el ADN, sino perturbadores en lo más amplio de la palabra, que incluye agentes que rompan el ADN y necesiten mecanismos de reparación. Tener claro que el conocimiento de las poblaciones celulares nos va a servir como fuente para entender el comportamiento de cosas tan sencillas como la fermentación, porque un alimento se echó a perder, lo que son las series a nivel de un hemograma, el comportamiento de las células tumorales, la diferenciación de grupos de células y futuras poblaciones celulares en una herida, la contaminación de un suero. En todos esos procesos que todos vamos a estar enfrentados durante nuestra vida, se implican los conceptos de crecimiento de poblaciones celulares.